Hoy estoy yendo en cole, creo que ahí viene, se me está por ir Ah no, 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 no es Ya no recuerdo si es el tercer o cuarto día que voy a ir al barco a pescar Quiero ver si puedo hacer un poco más de variada Ahí casi me pisa el colectivo Hoy no llego mojarrero Hoy tengo ganas de algún amarillito, moncholo, patí Y alguno me voy a traer Buenas Ahí está, gracias Suelta un ojo este pobrecito Se llevaron los barcos Me voy a cagar bien de frío hoy Igual está buenísimo porque tengo lugar para derar para allá Y acá en esta parte no corre tanto el agua como si hubiese tirado desde el último barco para allá Allá tirá y te la lleva Te la arrastra toda Y me empecé a tirar Ya estoy terminando de armar las cañas Y recién unos pescadores acá frenaron en un bote y me regalaron una banda de tripas de sábalos La que yo traje todavía está congelada Así que voy a empezar con esta Ahí acentó, es bastante hondo Bueno, para que entren esos barcos tiene que ser hondo Ahí se está por asomar el sol Recién se asomó 3 segundos y fue lo mejor Ya casi, casi sale Acá llegaron unos suscriptores justo Así que van a salir en el video Están buscando pejerrey Están saliendo en el video ahora Y acá se va a salir un montón Pero hace unos días que no pica nada Al parecer no sale nada mediano Ni chiquito Así que vamos a intentar sacar algo mini Voy a encarnar con patita de mosca Para intentar sacar alguno bien chiquitito para llegarme para hacer frito ¿Qué es acá ahí? Moncholito Amarillito Al final ahora me estoy yendo y hacé unos últimos tiros Voy a mojarrear un poco A ver si puedo sacar Aparte de mojar alguna otra cosa chiquita para hacer frita Espero tener suerte Y hoy lombriz no traje Acá hay una suscriptora del canal No hay problema Si, está lleno de ramas ¿Querés que veas si la puedo agarrar? A ver Saco esto o porque Te lo pongo acá abajo A ver Bueno si No pico más acá porque ya perdí dos lilis ¿Pero hay pique ahí o no? Si Sí Sí No hay problema No hay problema Parece que el menú de hoy va a ser un sándwich de mojar ¿Estás llorando porque quieres pescar algo que no podés? Bueno, dale, nos vemos maestro Que la pasen bien ¡Claro! ¡Ninguno pescamos! Bueno, ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao flaquito! ¡Nos vemos! Ahora si es el último último tiro Con una mojarra Voy a esperar un ratito Y si no pasa nada Me voy, que tengo que llegar al estreno de hoy a la noche El video nuevo Y a comer un par de mojarras fritas De Krajo Un paisaje Quiero принцип Si no pasa nada Protecidos por el aire Quieroizar Auro Descubление